Vinimos a recorrer y supervisar el avance de la obra de Jardín 914, que también está enmarcada dentro del programa del municipio de ayuda a escuelas provinciales. En este caso, en este jardín, se está haciendo un aula nuevo y dentro de todo el programa de ayuda a escuelas provinciales, el municipio está invirtiendo alrededor de 100 millones de pesos. Si bien no es una responsabilidad directa del municipio la infraestructura de los establecimientos educativos, porque es una responsabilidad provincial, los alumnos que van mayormente son vecinos de San Fernando y el municipio le tiende la mano en este aspecto a la provincia y todo este esfuerzo que hacen los contribuyentes, cada vecino de San Fernando al pagar sus tasas, creemos que este es un buen destino, porque sin educación no tenemos futuro, es la única herramienta que tenemos para la inclusión, la contención social y esperamos que este ciclo de lectivo, como cada uno de los ciclos de lectivos que se viene avanzando en infraestructura escolar, muchos más chicos tengan las escuelas dignas que se merecen y que necesitan para tener una buena educación. La verdad que verano a verano va creciendo y bueno, este verano tenemos una inversión muy grande, más de 100 millones, donde vamos a tener escuelas como la 7, la 9, la 6, 4 jardines donde se van a hacer 5 aulas para continuar con este proyecto educativo, donde los jardines maternales nuestros tenemos una infraestructura de primer nivel y los chicos salían y tenían que ir a un colegio donde no estaban las condiciones dadas y bueno, hoy la inversión que ha hecho el municipio, más agregarle matrícula con las 5 aulas que vamos a tener, los chicos van a salir de los jardines maternales municipales a un establecimiento provincial donde va a estar acorde para desarrollarse en su futuro y estar contenido en un ámbito de primer nivel como se merecen los vecinos de San Fernando.